Es muy importante que el señor Sánchez acuda al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de por qué ha traicionado a Navarra y, por lo tanto, a España. Después del resultado de la coalición Navarra-Suma, que la conforman PP, UPN y Ciudadanos, que hemos obtenido un 40% de los votos, que los navaros han dicho con claridad rotunda que querían sacar de las instituciones y del Gobierno al nacionalismo vasco, lo que ha hecho el señor Sánchez es darles oxígeno cuando ya estaban absolutamente noqueados. Y de eso, de esa traición, tiene que dar explicaciones sin falta el señor Sánchez.